Hola mis amigos, que tal, amantes de la radio a nivel mundial. En el video de hoy vine a mostrarle una herramienta muy sencilla, pero muy eficiente a su vez, para transmitir su radio por internet. Es un software que se llama Boot. Es una herramienta sencilla para hacer streaming. Otra alternativa para emitir tu señal en el internet de forma sencilla sencilla y gratuita. Boot es un programa libre para poderte conectar con tu servidor de radio online y se puede usar para servidores Showcatch y también para servidores Icecatch. Bueno, pues de inmediato te lo muestro. Lo que vamos a hacer para poder obtener este software para transmitir tu radio por internet, sencillamente nos vamos al navegador y en el navegador vamos a colocar la palabra Boot Streaming. Entonces, le vamos a dar a buscar y de inmediato van a ver en primera búsqueda su página oficial. Bueno, en este caso vamos a descargarlo, siempre con un poquito de paciencia, ya que siempre que estamos en computadoras, la paciencia cuenta mucho. Bueno, aquí está el archivo. Vamos a guardarlo. Y aquí está en proceso la descarga. Te comento que la descarga, el tiempo real, va a depender mucho de lo que sea tu velocidad de internet. En mi caso no tengo una velocidad rápida, sino una velocidad un poco lenta y por eso tarda un poco, pero ahí vamos. Ya está terminando la descarga para este potente software. Ya verán, vamos, ya terminada la descarga, vamos a la carpeta de descarga de nuestra computadora y vamos a buscarlo. Por aquí está. Vamos a ejecutarlo de inmediatamente dándole un doble clic y vamos a instalarlo como cualquier programa normal. Es un programa básico, muy sencillo. Y ahí está ya instalado. Vamos a minimizar todas las ventanas. Y aquí está el programa esperado. Este es el programa llamado Boot. Este es la versión 0.1.16. Bueno, déjame hacerte un breve comentario acerca de este programa. ¿Qué es lo bueno de él? Cualquier sonido que tú estés emitiendo en tu computadora, pues este programa lo va a sacar al aire sin necesidad de conectar ninguna otra cosa que no sea este simple programa y con un solo clic. Bueno, ya después de instalado el programa, simplemente nos vamos a setting y acá en este recuadro que salió acá, pues ahí vamos a configurar nuestro encoder. ¿Con qué información? Pues simple, con la información que tu proveedor te dio cuando tú compraste tu servicio de streaming. En mi caso, vamos a buscar por acá esta carpeta y vamos a empezar de una vez. Acá, donde dice Server, vamos a dar Agregar y aquí vamos a colocar el nombre de tu radio. Ahí va a colocar el nombre que tú quieras. Yo voy a poner radio de prueba. Recuerda que tú puedes poner lo que tú quieras. Aquí tú vas a seleccionar si tu servicio es ShowCast o es iCast. En mi caso lo dejo así porque es ShowCast. Aquí en nombre vamos a colocar la IP que tu proveedor te dio. Seguido, vamos a poner acá el puerto. Y acá donde dice Password Box, colocamos la contraseña. Ya luego de eso, damos Agregar y acá nos está pidiendo que llenemos este otro recuadro. Aquí lo que va es la información de tu radio. Aquí colocas el nombre de tu radio nuevamente. Recuerda que yo estoy usando un nombre que se llama radio de prueba. En tu caso, tú vas a poner el nombre de tu radio o lo que tú quieras poner. Pero básicamente lo correcto es poner el nombre de tu radio. Y aquí en descripción, tú puedes poner la descripción que describe tu radio. En mi caso, música variada. En género, pues tú vas a colocar los géneros que tú toques. Yo voy a poner varios porque toco varios géneros. Y aquí en la URL tú vas a poner la página web de tu radio. En mi caso, no voy a asociar ninguna. Simplemente voy a poner una página web cualquiera. Radio de prueba. Punto com. Ustedes van a poner la de ustedes. Ya luego de eso, damos Agregar y luego podemos cerrar aquí. Ya luego que está el encoder creado, pues es simple. Con solo darle Play acá, ya ustedes van a estar conectados con sus radios. Así que vamos a hacer una prueba. Vamos a darle Play. Y ahí inmediatamente, como ustedes pueden ver, ya lo que yo estoy emitiendo está saliendo al aire. ¿Cómo lo compruebo? Pues me voy al panel de control de mi radio o en este caso a su página web donde ustedes tienen el reproductor de sus radios. Y simplemente ustedes le van a dar Play. Vamos a irnos a nuestro reproductor y voy a dar Play y tiene que reproducirse y repetirse lo que yo he estado hablando con ustedes. Tienen el reproductor de sus radios y simplemente ustedes le van a dar Play. Ahí ustedes pueden ver que inmediatamente le dio Play y estábamos al aire. Vamos a hacerlo de nuevo. Vamos a irnos a nuestro reproductor y voy a dar Play y tiene que reproducirse y repetirse lo que yo. Ahí ustedes vieron, estamos completamente al aire con este potente software de transmisión efectivamente para radios por internet. Una buena alternativa es totalmente gratis y pueden con un solo clic descargarlo fácilmente. Para los que no saben navegar mucho, pues voy a dejarle el link de descargas aquí en la descripción del video. Bueno, sin más nada, me despido de ustedes esperando que si les gustó el video le den like, regálame un me gusta porque eso incentiva a uno a seguir adelante. Y te pido que te suscribas a mi canal para que tú puedas estar al tanto de los videos que subo a cada momento. Activa la campanita de esta manera, te llegará una notificación cada vez que yo suba un nuevo video. Así que chau chau radio aficionados y a probar este potente software. Hasta el próximo video amigos.